no se vio espectacular ok señores vamos a continuar y que retumbe la polémica porque si marvera que es un angelito se enfrenta a joyner y saben que le dice bonito bonito claro es lo menos que le dice eso vamos a verlo que fue una actividad más como siempre lo hace arturo viene de familias médicos y sabes que un día eso te gusta la cámara payaso no sabes aprovechar a tu plantilla que tiene eso te gusta eso te gusta lo mismo me hiciste a mí cuando estaba en los los borregos que sigan al payaso hoy lo quiero el negro papi y ambos no quiero el negro y me encantó una pregunta que prefieren ser payasos hermoso payaso mozo el payaso me hace reír el payaso es una profesión mozo oye tú sabes lo difícil que verlo claro por supuesto eres actriz no pero sea facilito sólo te invitan entre cuatro pero ya sabes que mira yo te digo esto estuvo bueno este round estuvo mejor que verlo competir la cara de como que hay dios a ver pero mira mira date cuenta como lo disfruta y mar cuando le dice mozo y él lo disfruta y se ríe en esto la estocada final claro a diferencia del joyner que le duelen el alma cuando le dicen mozo Que lo único que hacía Pero iba a decirme como sin frente Repetir, repetir Aplauso, mozo Quedó trabado ahí Porque la mente La mente no presiona Mira, mira, mira Se le acabó la fila Pero mira la diferencia El uno muerto de la risa disfrutándolo Y el otro está pero enojadísimo A ver, no se le vea yo No, no, pero a ver Es que vamos a ser sinceros Yo le puse juguete Pero la palabra mozo Si se la puso Jimar Según lo que dice Jimar Que es mozo Jimar sabe porque se le dice No te vas a hacer la mosquita muerta Es mozo Es una realidad Yo te puse juguete Porque para mí Sara Toscano juega contigo Cuando quiere Pero a ver Ellos, Sara y él Y este Rafael Son casados legalmente Claro Entonces Mientras no se deshaga Vuelvo, insisto y repito Mientras no se deshaga No se anule No se dé su final No exista un divorcio Entre Sara y Rafael Él es el mozo Como lo dice Jimar Y la otra es la moza Si no quieren tener Ese estatus de bar Tienen que divorciarse Vaya y consiga los 50 dólares Y ahí sí podemos decir La pareja de Rafael La pareja de Sara Exacto Por lo ahora Jimar Que es una persona Un catedrático Alguien bien culto Sabe implementar Los términos adecuados Y no lo pegó Se llama mozo Solamente le digo Hasta la vena Se le quiere salir A Joyner Está bravísimo O sea No lo va a tratar A Jimar Como que Ah Jimar Se está burlando Y todo O sea ¿Sabes qué? Él utilizó La palabra real Yo te digo Yo creo que a Joyner Le duele tanto El tema Que lo traten O como juguete O como este Mozo Porque en realidad Él sueña Con ser Pareja de Sarita ¿Me entiendes? Pero entonces Que meta la plata Por el divorcio Claro también Exacto Pero está jodido Que Sarita No, Sarita No lo va a ascender Eso es por gusto Pero bueno En todo caso El pito estuvo bueno Y yo le voy a Jimar ¿Y por qué cree Que no lo va a ascender? ¿Qué tiene para él? No lo va a ascender O que no tiene No tiene No lo va a ascender ¿Qué no tiene? O sea Eso que usted piensa Si tiene Lo otro Lo que no tiene Contigo Señores Cámara 2 Por primera vez Voy a defender A Jimar Vera Creo yo Chicas Con ustedes Le buscan Las cuatro patas Al gato Aquí yo por supuesto A Joyner Diciéndole Payaso Que es una palabra Bastante fuerte Ofensiva No va a esperar Que el otro Le pide rosas Y como bien Lo dijeron Mis compañeras Le dio con todo Educadamente No dijo una mentira Porque realmente Pues lo que ya conocemos La historia Que es por supuesto Ya tocada A nivel nacional Es el mozo Es una realidad Es el mozo De Sara Toscano Entonces No lo está ofendiendo Le está diciendo La verdad Es más Se está defendiendo Justamente De los ataques Que le está haciendo Joyner Porque él piensa Que con decirle Payaso Lo va a ofender Mira El señor Jimar Vera Con una sola palabra Estocada Final Final Y lo dejó Calladito Oiga Angelita No se aguanta La risa No puede No sabe Qué hacer Quería El micrófono Se le haga cartilla Así para hacer No se aguanta La risa Y miren atrás Y miren atrás De Girmar Que es Quecito Muerto De risa Y sabes Que se muere De risa Atrás Arturo Le da un miedo Todos Todos O sea El chico El chico Mozo Fue la burla De todos Creo que La actitud Que tuvo Es como Tipo infantil Joyner Se llama El chico Le dije El chico Mozo Joyner Joyner Ya le he dicho Mozo Como diez veces Pero ya Pues Joyner Joyner La cintura Mayra Mira que Como que Todo el payaso Ay payaso Sí payaso Creo que ya Por eso Que tú lo asiendes Porque no tiene La actitud De un varón Sino de un muchacho De un bebé Señores Vamos a continuar Porque ahora Sí llegamos Al llegadero La La